Sin duda la figura de líderes históricos de la SESUD se ve entre ellos, General Flores, Juan de la Cruz Vilca y Felipe Quispe, quienes se adelantaron a lo más alto, como alguien decía, pero están presentes aquí. Todos somos General Flores, todos somos Juan de la Cruz Vilca, todos somos Felipe Quispe, hermanos. Hermanas, hermanos, es muy importante que mantengamos esa unidad. La derecha, intereses nacionales y extranjeros, están poniendo los ojos en nuestras organizaciones sociales para dividirnos, para hacernos pelear entre nosotros mismos. Eso no puede ocurrir. No hay que tener miedo a la discrepancia de criterios. Podemos resolverla políticamente porque todos estamos remando en la misma dirección. No puede haber alguien que vaya remando en una dirección contraria. Hermanas, hermanos, la divergencia va a ser siempre un factor. Lo importante es discutir en los ampeados, en todas las reuniones, y resolver esas diferencias caminando juntos hacia el mismo objetivo. Hermanas, hermanos. Paso. Continuar.